Animate a descubrir con Ana Murature por qué todo va con queso. Presenta Lactear. Hoy vamos a hablar del Moant. El Moant proviene del valle de Boini en Eslovenia, un país realmente maravilloso. Las propiedades del queso Moant que lo distinguen de otros quesos están relacionadas directamente con la zona de producción. La flora alpina de estos suelos calcáreos, entre las más ricas de Europa, crecen más de mil especies vegetales. Algunas de ellas no prosperan en ningún otro lugar del mundo. Este es el alimento de las vacas lecheras procedente de este lugar que le darán las características particulares al queso Moant. Además, gracias a ella, la leche cruda que se utiliza para la producción del queso posee propiedades organolépticas que le confieren un olor y un gusto específicos al producto y lo distinguen de otros quesos. Por ello, en el proceso tradicional de fabricación que se transmite de generación en generación, influyen considerablemente el olor, el gusto y la textura del Moant. El Moant es un queso de pasta blanda de color amarillo pálido que se caracteriza por un olor muy pronunciado que a muchos les puede repugnar y un gusto picante que a veces puede ser un poco amargo. Pero estas características son las que lo distinguen de otros quesos y le confieren su carácter original. Disfrute. Aguarde sus comentarios en www.vaconqueso.blogspot.com.ar También en Facebook, Va con Queso, o en Twitter, arroba Va con Queso. Presentó Va con Queso Lactear. 10 años, la sensación de comer un queso premiado.